Mesura y respeto a la institucionalidad, el reclamo de la U al ministro Velasco. Esa colectividad le exigió al funcionario que se acate la decisión que reconfiguró el poder político en Santa Marta. El partido de la U sacó un comunicado para rechazar las declaraciones que dio el ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, en torno a la polémica que se ha desatado en torno a la certificación de quién será el próximo alcalde de Santa Marta. En esta colectividad, que hace pocos meses dejó la coalición del petrismo y pasó a la independencia, aseguró que son desafortunadas las declaraciones hechas por ese funcionario en torno al fallo del Tribunal Superior de Santa Marta que tumbó la tutela con la que Jorge Agudelo, de Fuerza Ciudadana, logró inscribir extemporáneamente su aspiración. Esa decisión judicial, que fue acogida por la Comisión Escrutadora de Santa Marta, dejó sin efectos la elección de Agudelo y terminó entregándosele este fin de semana la credencial de alcalde a Carlos Pinedo, apoyado por sectores tradicionales de la capital de Magdalena entre los que se encuentra, precisamente, el partido de la U. Esta colectividad afirmó que las declaraciones de Velasco son desafortunadas y mandan un mensaje de incertidumbre sobre el respeto del Ejecutivo a las decisiones judiciales. Lo que dijo Velasco, y que generó el reclamo de la U, fue, frente a las decisiones de los jueces, como gobierno nacional somos respetuosos de las mismas, y por ello esperaríamos que la Honorable Corte Constitucional se pronuncie sobre el fallo del Tribunal del Distrito Judicial de Santa Marta, evaluando si dicho fallo se encuentra alineado o no, con la Constitución Política del país y con la Convención Americana de Derechos Humanos en cuanto a los derechos políticos de elegir y ser elegido. La U, por eso, le respondió, desde esta colectividad le pedimos al señor ministro mesura y respeto a la institucionalidad, Desde el Poder Ejecutivo solo se espera acatamiento de todas las decisiones que en derecho tomen las otras ramas del poder público. Gracias.